Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. La semana pasada saqué un video que fue bastante complejo para mí, bastante fuerte, y ya estaba pensando en este video que iba a salir hoy. Ya volverán los viajes, ya volverán las reseñas, los gadgets. Estoy preparando varios videos para las próximas semanas, pero quería compartirles este video antes, que complementa un poco el video de la semana pasada, que se los dejo acá arriba para que lo puedan ver si todavía no lo vieron, pero que quería hacer para todos ustedes y no puedo dejar de compartirlo, porque es un poco el que completa el video anterior. Así que, bueno, doy paso a las imágenes y espero que lo disfruten. A veces tenemos miedo y vergüenza de mostrar nuestros dones, a que generemos envidia, a que crean que somos petulantes y presumidos. En realidad, no hay nada más emocionante que ver a una persona haciendo lo que ama. Estoy muy emocionada de poder ser anfitriona vuestra, porque este en realidad Navajas, para mí, es un pueblo, una localización con mucho amor. Tan sumergida en ese saber hacer, que no existe nada más a su alrededor. Tan inmersa en confianza y amor, que todo lo que hace, fluye. Todo lo que toca, brilla. Todo lo que crea, es un regalo. Un artista, es alguien que dice, acá estoy, mundo. No es ego, no es narcisismo, es amor. Por eso, te digo, creé en vos. Sé humilde, pero creé en vos. Y en lo que sabés hacer. No son contrapuestos, son complementarios. Hoy hemos mejorado con respecto a ayer. Sabés lo ha encendido, como me ha dicho. Creer que merecés tus dones, y el mundo merece que los compartas, tampoco lo es. Todo esto significa ser conscientes de que somos hijos del universo, y que todo lo que creamos es parte de él. Confía en todo esto, y creé en vos. Mostrá tu belleza, mostrá tu talento. Eso que transmite, que emociona, que fluye tanto, que es tan simple para vos y profundo a la vez. Porque lo que es simple para vos, seguro no es tan simple para quien tengas a tu lado. Déjate fluir. Déjate fluir con el universo. Bien, se acabó el video. Los invito a suscribirse si les gusta este tipo de contenido, si les gustan también los viajes, los gadgets para viajar, para grabarse, todo lo que venimos haciendo en el canal, porque lo vamos a seguir haciendo. Les cuento que renové la coletilla del final. Para los que no saben, siempre me despedía diciendo que nos vemos en el camino, que hay mucho mundo para recorrer. Pero bueno, siento que no es el momento de despedirme de esa manera. Así que la cambié, y espero que la compartan, y que cuando me saluden por las redes, me saluden de esta manera. Así que me despido de este video, diciéndoles que vivamos el presente con alegría, que lo más importante no es el destino, sino el camino. Sean felices, como dice mi amigo Borlando, y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.